Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita Una vez más no por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no mi amor por favor, no grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejilla salga el balón pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Malo, malo, malo eres tú, malo, malo, malo eres sí Malo, malo, malo eres siempre, malo, malo, malo eres Malo, 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 malo ¡Gracias! 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 ¡La penúltima es tuya! ¡Qué sorpresa! ¡Bueno, bueno! ¡Qué lindo! ¡Al fin algo como la gente! ¡Ay, cosita! ¡Hola, muñequito! ¡Qué linda Barbie! ¡No trajeron los reyes! ¡A Barbie y Trolitos! Oh, venimos con bolsitos, chicas, chicas, venimos con bolsitos. A ver, vamos a ver un poco. Para mirar la ropa, no, no, vamos a mirar un ratito, no, no pasa nada. A ver, chicas, a ver qué tenemos. Tenemos, repartiendo, Turka, pantalón, está bueno, pantalón. Para mí, para mí, para mí, para mí, para no, para remerita. Bueno, para remerita para la negra. Vale, para la negra. Turka. Devolvéle las cosas. Toma, Turka. En su lugar, Turka. Rápido. Venga. 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 Negra, ¿me abrís? Fuera. Vamos. Vamos. Vamos, Tortuga. ¡Rusa! Fuera. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No me gustan las mujeres. ¿Te gustan las mujeres? No. No. Ya te van a gustar. No. 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 ¡Gracias! 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 No fumo. No fumás, no cojés. ¿De dónde saliste vos? La primera vez es jodido, después te acostumbras, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Cecilia. Qué lindo. Ceci. Vos estás conmigo, Ceci, ¿sabés? Si alguna de estas te hace algo, yo le arranco la cabeza. En vivo. No quiero. Truco. Retruco. Quiero. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero casar. No quiero casar. No quiero casar. ¿Qué pasa? ¿Cómo hago con esto? No lo puedo prender, no sé. A ver. Bueno, primero, pon el agua en el jarro. Después lo enchufás. Ajá, que yo te lo entro. Por favor. Vos mientras prepara las tazas. ¿Este? ¿Tu pibe? ¿Tu pibe? Sí. Qué lindo, qué ché. Es lindo, ¿no? Es lindo. Matías se llama. ¿Y? Matías Pablo, en realidad. Porque el padre se llamó Pablo y le quiso poner Pablo. Qué grande que está. No sabes qué grande que está. ¿Qué hacés acá, Turca? Me estaba explicando cómo usar el calentador porque no lo podía prender. A vos no te pregunté. A vos te pregunté, Turca. ¿Qué hacés acá? Me pidió que le explicara una cosa del calentador. ¿Del calentador? ¿El calentador? ¿De este calentador? ¿De este? ¡No anda más! ¡El calentador! ¡Se rompió el calentador! ¡Mierda! Roja. ¡Ja! ¿Puedo saber qué hace la turca acá? ¿Eh? ¿Cuántas veces te dije que no quiero ver? ¡Ven a nadie acá adentro! ¡Carajo! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos al baño! ¡Vamos al baño! ¡Salí! ¡Vamos a limpiarlo! ¡Ven! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá lo que me hiciste hacer! ¡Lo que me hiciste hacer! ¡Ven! 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 ¡Qué lindo estás! ¡A ver! ¿Tienes con la tía? ¿Vas a jugar un poco? ¡No! ¡Quiero mamá! ¡Quiero mamá! ¿Vas con la tía? ¡Uy! ¿Te llevas el auto? ¡Vamos! ¡Ya! 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 ¡Mamá! ¿Qué querés? Me cuesta verte acá. Mira cómo estás. Me golpeé. No, no es nada igual. No, no quiero que te preocupes. Yo estoy bien. Estoy acostumbrada además. Tampoco vas a estar presa toda la vida, ¿no? Cuatro años me dieron. Pero quién sabe por... por buena conducta. A mí me da rabia. Está todo el mundo afuera. Al único que agarraron esa voz por acompañar a tu marido. Sí, mamá. Pero el marido fue a robar y no tu tipo. Si no, voy a hacer un coche. Coche de gana. Ella era una boluda por acompañarlo, pero fue. Estaba ahí. Pablo entró por una puerta y salió por la otra. Ya lo sé. Ya sé. Bueno. A lo mejor si él declara que vos no tuviste nada que ver. Mamá, basta. Cortala, loco. Basta. Ya está acá. Yo sé. Yo hablo con las otras madres. Todas salen antes. Pero eso no va a pasar, mamá. Cortala. Bueno, ¿por qué? Porque me dieron cuatro años, mamá. Sí, escúchame. ¿Vos de verdad estás bien? Sí, estoy bien. Estoy bien. Tomá. Para Mati, llévalo. ¿De dónde sacaste? De un trabajo que hacemos en el taller. Claro. Por lo menos estás entretenida, ¿no? No. Córrete un ganchito. Perdón, che. Me cabreé. Me cabreé. ¿Qué querés, viste? No estoy así por eso igual. ¿Ah? Además, la turca me estaba enseñando a usar el calentador. Nada más. Sí. Bueno, bueno, va. Yo puedo enseñarte a usar el calentador. No la turca. Yo sé mejor que nadie encender los calentadores de acá. ¿Sabés cómo aprendí yo a prender un calentador? ¿Cómo? Quemándome. Cuando era chiquita. Así es como tu pibe. Mi vieja me mandaba a prender todas las estufas de la casa. O sea, era su diversión. O sea, que me vivía quemando, imagínate. Esta me dolió. Esta me dolió como la puta madre. Tenía cuatro años cuando me lo hice. Me mandó a prender la estufa de la pieza de ella y saltó un fogonazo y me quemé el brazo. Ay, no sabe lo que me dolió. ¿Y sabes qué hizo ella? ¿Qué? La llamó mi hermana. Y se reían. Se reían de mí. ¿Qué? ¿Estás llorando? No. No, no estoy llorando. No, no estoy llorando. Igual le dije que si lo llegaba a tratar como me trataba a mí, la cagaba trompada. Si lo trataba así, ¿a quién? No entiendo. ¿A mi hijo? ¿A quién vas? ¿Cómo a tu hijo, Laura? ¿Qué? ¿Tienes un hijo? Sí, tengo un hijo. ¿Qué te pensás que soy la única que tiene hijos? Pero contame. No. Contame cómo se llama. No, 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 Laura. Otro día, otro día. ¿Qué me vas a contar? Otro día. Dios. Hay más cana que gente. ¿Te duele? ¿Eh? ¿Te duele? ¿Te está doliendo? Bueno, cálmate. Cálmate, cálmate. Ahora estoy yo acá. ¿Eh? Estamos las dos. Eso, estamos las dos, princesa. Estamos las dos acá. Ahora estamos juntitas. Eso. No pasa nada. Decí. ¿Qué? ¿Cuándo me vas a presentar a mi suegra? No, no. ¿Qué? ¿Te tiene de malo? Soy tu novia, ¿no? Sí, sos mi novia, pero no sé. ¿Qué? ¿Te da vergüenza? No, no es eso. ¿Te da vergüenza? Ya sos una pelotuda. Sos una pelotuda. Sos una pelotuda. ¿Sabés por qué sos una pelotuda? Porque vos estás acá adentro por un chongo. Porque un chongo te hizo mecer acá adentro. Y yo te doy vergüenza. ¿Cómo son las cosas? ¿Eh? No me das vergüenza. No te doy vergüenza. No me das vergüenza. Ey. Se lo voy a decir. Hay que esperar un poco, nada más. Se lo voy a decir. Vos tranquila. ¿Sí? Sí. ¿En serio? Ey. ¿Qué? Bueno. ¿Qué? Bueno, men. ¿Qué? ¿Querés que le haga uno a tu pibe? No. ¿Le hago? Estoy todo el día al pedo. ¿Qué voy a hacer? ¿Todo el día al pedo? ¿Qué querés? ¿Ir al cine? No, ya sé que al cine no puedo ir, pero... ¿Qué? Al patio, por lo menos. No. A tomar un poco de aire. Laura, estoy todo el día encerrada. No, 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 no. 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 Ya lo hablamos, Ceci. Sí. ¿Vos creés que yo me caería trompadas con todo el mundo acá adentro? ¿No te das cuenta que todas te quieren garchar? No. Tejé una bufanda a mí larga. Si alguna de estas sucias te quiere tocar, yo la borraco. ¿Eh? ¿Qué pasa? Tranquila. 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 Tranquila, porque vos me llevaste a esto. Con lo bien que nos pasábamos adentro. Con lo bien que nos pasábamos adentro. Con lo bien que nos pasábamos adentro. Éramos una familia y la caigaste. Entonces le dije por esa guita ni loca, Laura, a todas esas horas. Sí, hacete la cocolita vos. Lo único que falta es que te da el trabajo ahora. ¿Y fumás? ¿Desde cuándo? No. Desde que tengo mucho tiempo. ¿Sigue con el taller? Sí. ¿Cómo le va? Mucho gusto. ¿Cómo está usted? ¿Bien? La otra. ¡Qué lindo! Acá traje el caramelo. Te trajo el caramelo. Mirá lo que me encontré. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acá la traje. Silvia es mi hermana. Ella es Laura, una amiga. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien. Yo también tengo un chico. No lo traigo acá porque el lugar no es muy bueno. Con Ceci siempre decimos que cuando salga de acá seguramente van a ser como hermanitos. ¿No? ¿Vos sos la hermana? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Ceci siempre habla de vos. Dice que se llevan muy bien. Yo me llevo como el horto con mi hermana. ¿No, Ceci? ¿Que siempre habla de tu hermana? Sí. ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Vas a terminar o no! ¡Voy! Permiso. Ceci siempre habla de tu hermana. Me piace. Chao, preciosa. Chao, Dame. Oí, vengo. Soy tu amiga. Raúl. Soy tu amiga. Pero venga que le diga, Laura. Pará. No quiero. Pará. Te dije... Ya somos amigas. Ya sé, ya sé que no estamos amigas, ya lo sé. Pero es mi vieja, yo se lo quería decir. ¿Por qué te metés? ¿Por qué? No la quiero lastimar. ¿Y a mí? ¿Y a mí? ¿Qué, amor? ¿Qué? ¿Y a mí no me lastimás? Es mi vieja, yo se lo quería decir. ¿Se enojó? ¿Se enojó? ¿Qué dijo? Nada, te va a decir. ¿Qué te reí, boluda? ¿Boluda? Turca, ¿me vas a buscar un paquete abajo? ¿Estás enojada? No. ¿Viste qué grande que está? Sí. ¿El nene? Sí. Es divino el nene. Le dice mamá Silvia, ¿sabías? Mierda. Bueno, che, no te pongas mal, dale. No te pongas mal, no te pongas así. Vos no te podés poner así cada vez que yo vengo. Pablo, ¿cuánto estuvo? ¿Qué? ¿Cuánto estuvo? Un año, un año habrá estado y yo acá como una pelotuda, ¿no? ¿Pero qué hicimos juntos? Y sí, qué novedad. Yo sé que sí juntos. No te pongas así, por favor. No te pongas así. ¿Sabés qué podemos hacer? Yo estuve pensando. Si vos querés, yo ahora que salgo, lo puedo bajar. Yo lo puedo hacer. O si no, si vos querés, te espero a que vos salgas y lo hacemos juntos. No digas pelotudeces, Laura, por favor. No, no, ¿qué? ¿Te dejo la bolsa acá? Sí, dice. Ah, pará, Turca, pará, 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 pará. Toma. Chocolato para vos. Gracias. Nada. Mirá. Todo para vos. Todo para vos. Para el pibito, si querés llevarle al pibito. Mirá qué lindo. Ey, no te preocupes. Yo te voy a cuidar siempre. Ey, preciosa, yo siempre te voy a cuidar. No llores. No, loco, esto es poca vita, no me alcanza. No, no, no tenemos más guita, no jodás. No jodás vos, loco. Ya me vinieron a visitar un par de veces, ¿entendés? ¿Quién es? La Yuta. Me vino a preguntar si yo sabía algo de lo del camión blindado. Y yo cuando me empieza a faltar la guita, empiezo a recuperar la memoria, ¿comprendés? Y me empieza a venir todo como una película. Empiezo a ver el camión blindado, lo veo usted afuera, lo veo yo adentro. No me estarás amenazando, ¿no? Te estoy amenazando. Necesito la plata. ¿Pero qué pasa? Tenés muchos retos acá adentro. Necesito repartir la plata en el penal. Yo los cubro a ustedes con la cana. Pero no quiero que me joden a la pendeja, ¿comprendés? Pero quién te la va a joder si es una pinche. Todos, todos. Todos me la quieren garchar. ¡Venla! ¡Vámonos! 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 Ya sabes. Cualquier cosa hablás con la santiagueña, la guardia de la noche, la negra. Sí, sí, sí. ¿Udicas? Ya sé quién es. Esa. Esa. Te la vengo endulzando desde hace un tiempo para que te cuida. ¿Eh? Así que no dudes en pedirle nada, ¿sí? Ajá. ¿Me vas a extrañar? Ajá. ¿Sí? ¿Seguro? No. Es que no me vas a extrañar un carajo. ¿Estás esperando que yo me vaya a la mierda para darle calce al chongo ese que te viene a visitar? ¿A quién? ¿A quién? Es un vecino, Laura. Y los vecinos no cogen. Los vecinos no cogen. Te voy a decir una cosa y te lo voy a decir en serio. Yo voy a venir todos los sábados acá, ¿eh? Así que decíle a tu vieja que no lo traiga el chongo ese porque lo voy a tener que cagar a trompadas y va a ser un problemón. Es que es un amigo. No me importa. No lo quiero ver. No lo quiero ver. Está bien. No lo quiero ver. ¿Está bien? Está bien. Bien. Qué mierda. Qué mierda. Qué mierda. Al final... Al final yo me voy y a vos no se te cae una sola lágrima, loca. Nada. No importa un carajo. Te la pasaste llorando por pelotudeces. Y ahora nada. ¿Qué miras? Sucia. No, Bardien. No, no. Ya estás afuera. No la cagues. ¿A vos te calientas esta? ¿Qué te pasa, Laura? No, no. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no lloras entonces? ¿Por qué no lloras que yo me voy? ¿Qué fue más, hija de puta? ¿Qué fue más? Estás esperando que yo me vaya para revolcarte con esta puta. ¿Qué es que no, Laura? ¿Seguro que no? Ahora pasa. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, nena? Pará, pará. ¡Pará! ¡Pará! Yo no te quería lastimar. ¿Qué querés también? Te quería engarchar todas. Te quería engarchar. Esa trola te quería engarchar. ¿Cómo no me iba a poner así? ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entrar y me vuelvo a la cabeza, ¿eh? ¡Se lo juro, me vuelvo a la cabeza, ¿eh? Dejá que entre una ambulancia para que saque a la chica. ¿Eh? No, 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 no. No, no, ustedes me están cargando. Ustedes me quieren cagar. Mirá, entra el médico desarmado. Nosotros no entramos. ¡Ah! ¡Ah! Mirá qué pillo. Mirá qué pillo es, ¿eh? Si quieren entrar, que entre el médico, me quieren cagar. Escuchame. Entra el médico solo. Después seguimos hablando. ¡No! ¡Mi hermana que entre! ¡Mi hermana que entre! ¡Que venga acá! ¡Que venga acá esa puta! ¡Que se para delante de mí y le voy a demostrar lo que yo soy capaz de hacer! ¡Cómo soy capaz de moletearme delante de ella! ¡Se va a dar cuenta de las pelotas que tengo! ¡Esa hija de puta que no la dejaba mi novia venir a vivir a mi casa! ¿Qué pasa? Tranquila. Estamos buscando a tu hermana. Están buscando a mi hermana. Están buscando a mi hermana. Sí, están buscando a mi hermana. Así que ya está. Ya está. Ya está. No pasa nada. Ya está. No pasa nada. Vení. Vení. Así. 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 Ahora vamos a salir de acá. ¿Eh? Vamos a salir de acá. Vamos a ir a vivir a la casa de tu mamá. ¿Eh? Con el pibito, con tu hermana, con tu vieja, todos juntos. ¿Eh? Vamos a ser una familia. Vamos a ser una familia. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a salir de acá. ¿Eh? Con el auto. Como el día que te fui a buscar a la cárcel. ¿Te acordás que saliste? ¡Qué lindo! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Veamos. Hermosa, vamos. Te traje un regalo. Mirá. Mirá lo que compré para venir a buscarte. Mirá qué máquina hermosa. ¿Qué te parece? No es cero kilómetros, pero... Mirá. Laura, prefiero caminar igual. No, ¿qué es caminar? Con la máquina que compré vamos a caminar. Ah, y tengo otro regalo. Uy, dulce de leche. Dulce de leche. Con las ganas que tenía de comer dulce de leche. No, no, no. Te digo, la verdad, seis meses de chocolate no... Está hermoso. Hermoso. Te amo. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Llamaste a tu tío. Capaz que te conseguí un trabajo. No, pero no hay nada de igual, ¿eh? Nada de nada. Algo va a salir, vas a ver. Hola. Llamó Laura cuando estabas en el mercado. Dos veces. Dijo que te pasaba a buscar a las siete. Van a salir. Supongo que vamos a ir a su casa porque acá no hay mucho lugar. Y... Con Mati, ¿no? No. No puede. No. ¿Y el chico ese que te llamó? ¿Qué tiene? ¿Me parece que quiere salir con vos? Me parece que sí, no sé. Puede estar. ¿Y vos qué? Eso me complica un poco, ¿no? Se fracturó y los grandes macizos se desplazaron hacia su pueblo. El continente antártico se dejó lenta. No hay que hacer. No hay que hacer. No hay que hacer. Hola. ¿Qué tenés? Un regalo. Ah, ¿chocolante? No. Ah, no. No. Está bueno, ¿no? Buenísimo. ¿Este? Uy, está buenísimo. Está bueno, es el último. ¿Es muy caro? ¿Qué importa si es caro? Es tuyo. ¿Está bueno? Así vamos a poder estar comunicadas todo el tiempo. Prendelo. No lo apagues. Lo compraste para controlarme. ¿No? No. 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 No lo compré para controlarte. Compré por si vas a algún trabajo. Puedes dejar un teléfono donde te puedan llamar. Y ahí está. No hay trabajo igual, ¿va? No, no conseguí nada. No, yo sí te conseguí uno. ¿Ah, sí? Ajá. En un bingo. ¿En serio? Ajá. Hola. Tenés que llamarlo a Beto, que es mi amigo personal. Hablá con él. Si le caes bien, empezás a laburar. ¿En serio? Sí. Es una genia. Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Gracias. Qué buena, mamá. Buena. Ey. Ah. No, espera, que está tu hermana. No, no, que está tu hermana no. No, no, que esté mi hermana. Laula, laula hermana. ¿Qué? No, no. Que esté mi hermana. No me gusta, que no me mira bien, no me saluda. ¿Por qué? Todo el tiempo diciendo tortillera, tortillera. Sí, porque es una puta, porque es una puta. Qué bien, que cuando tiene que agarrar la guita que le doy, la agarra. Ella es una puta. Es una puta. ¿Dónde vas? Ah, al baño. ¿Dónde voy a ir? Pará. Ojo para lo que le decís a mi novia, puta, ¿eh? No. Pedazo de trola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quieren que me voltee, ¿no? Laura, ya fuimos a buscar a tu hermana. Está viniendo. Dejá que entre alguien. Entra desarmado y pueden negociar. Dije que no. Quiero a mi hermana. Quiero a mi hermana acá. A mi hermana quiero. A mi hermana quiero. Ay, la puta que lo parió. Puta que lo parió. Todo esto no pasaba. Todo esto no pasaba. Si vos no te volvías loca. Si a vos no se te daba por mostrar el horto por ahí. Si no se te daba por hacerte la pelotuda. Por hacerte la vida. ¡Puta! Está apagado. ¿No le dijo a qué hora venía? Me dijo lo mismo que a vos. Iba con la prima. Ya vendrá. ¿Querés comer algo? No, no. Bueno, vení, sentate. Toma un mate. Hija querida, al fin. Laura está hace dos horas esperándote. Vos con el teléfono apagado. ¿Dónde estabas? No, pero no, por ahí el teléfono, ¿eh? Qué raro. No, está prendido. Estaba con Norma en el shopping. Ah, ¿te acordás que te dije que venía a las siete? Se me hizo tarde, Laura. Me pidió que la acompañe a comprar unos zapatos. Nos quedamos mirando vidrieras y... Está bien. Yo te estoy esperando acá como una boluda y vos de shopping. Ceci. Mati, ¿está en el cuarto? Sí. Lo voy a ver. ¿Es que te quería comentar del jardín? No, no, no. Ceci. No, la novia. ¿Quién es? ¿Te quería la cabeza? Va volando. ¿Es volador? ¿Es un auto volador? ¡No está! ¿Dónde lo metiste? Ey, hay que dormir igual, ¿eh? Ceci. Vamos. Ceci. Vamos a tomar algo. ¿Te quedás con la abuela un ratito? Yo me voy. ¿Sí? ¿Te puedo venir? Sí, mañana jugamos, ¿sabés? Bueno. Tengo una cabecita. Sí, pero vamos a dormir, mi amor, ¿eh? Che, ¿quién es Juan? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿No te vas a ver, boludo? No te vas a ver, boludo. Agarré tu teléfono, lo saqué de ahí. No tenía idea de dónde habías pasado todos estos meses. No le contaste nada a nosotras, tampoco. ¿Ya está? Ya se lo sabe. ¿Vos estás loca? ¿Me tenés arca? Callate. ¿Qué te metés? ¿Qué te metés? ¿Qué te metés? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué te metés en lugar? Lo que quiero enferma, maluca de mierda. ¡Así! Bueno, no le hables más, hija, ¿eh? Ya hace rato que no le quiero hablar más, pero no sé. No sé cómo hacer. No, me hicimos ahora que empecé en el trabajo, todo mal, me salgo. No, bueno, eso no importa, no importa. Decí que chocaste, cualquier cosa. Hola, quiero ver a Ceci. ¿Qué pasa? Quiero ver a Ceci. No. ¿Está? Está, pero no te voy a atender. ¡Ah! ¡Puta madre! ¿Puedes parar de gritar? No, 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 no te metas vos, no te metas vos. Quiero ver a Ceci. No. Déjame ver a Ceci. No. ¡No! ¡No me toques a la puta, que te mato! ¡Para, para, oye a la policía, la llamo! Raja de acá. Raja, pérdemela con mucho de tu madre. ¿Vas a tener? 23. 23 llamados. No puedo creerlo. ¿Qué vas a hacer? Nada, ¿qué voy a hacer? ¿Pero tú te pensás que te puedo decir algo? O sea, aparecer en el bingo. No, no creo, no creo. No creo. No creo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh, preciosa? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Te moviste? ¿Estás bien? ¡Laura! Tu hermana todavía no puede llegar. Que deje lo que está haciendo y que venga. No, 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 no puede entrar la hermana. Sería muy peligroso. Sí, puede ser, tenés razón. ¡Ay, me van a matar! ¡Ay, me van a matar! ¡Me van a cagar a ti! ¡Le voy a verte por tu carajo! ¡Ay, me van a cagar a ti! ¡Ay! Y a vos no te importa una mierda que me caguen a tiro. No te importa una mierda que me caguen a tiro. No te importa una mierda que me caguen a tiro. Porque vos ya estás pensando en otra cosa. Vos ya estás... Estás en la cabeza con el pendejo ese de mierda. ¡Hija de puta! ¡Cómo te reíste de mí, hija de puta! ¡Ay! ¡Yo te quería tanto! ¡Tanto te quería! ¿Cómo lo sé yo, la puta? Bueno, no abras, hija. Si no le abro, no se va a ir. Hola. ¿Qué querés? Hola, ¿cómo te va? ¿Vamos a tomar algo, querés? No, no tengo ganas de tomar algo. ¿No tenés ganas? No tengo ganas. No tenés ganas. No te voy a pegar más, te lo juro. Ya sé, ya sé. Bueno, dale. Entonces, volvé. Volvé a poco. Cortala, Laura. Cortala, Laura. Andate, por favor. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás con el pendejo ese, con ese Juan? ¿Estás saliendo con ese Juan? Sí. ¿Ah, sí? Yo te voy a decir una sola cosa. Si podés me dejar, yo me mato. Me voy a matar. Andate, Laura. No te quiero ver más. Andate. Andate. ¿Por qué cagaste todo? La pasábamos tan bien. Pero la tuviste que cagar. Te roíste de mí, hija de puta. Te roíste de mí, puta. No te quiero ver más. Ay, qué cosa más linda Qué preciosa Ay, qué preciosa que sos Por favor, qué preciosa Qué preciosa Yo te dije Si vos te vas con otro Yo me voy a tener que moletear Te lo dije Te lo dije ¿Cómo que antes? Tirar de una cuerda Que se romperá Tirar, tirar, tirar Tirar, tirar Como sin darse cuenta Rozar un poco más Los ojos han cerrado Para no afrontar Ya te expliqué que todo esto es una mentira Suéltame, suéltame Andate de mi casa No me voy a ir Lo único que quiero es que se vaya de mi casa No me voy a ir Voy a decirle que no la quería ver más Sí, sí No me interesa a mí arreglarme con vos Andate Esa casa es parte de mi vida Me vas a pedir, por favor Dejame irme de la casa Para que patine Así la puedo echar Susana Tienes una vida de mierda No te da la cuenta Venir acá A mi casa A tu casa Estás excitada De la mano A tu casa En ti